Como a un traidor a la patria, así despidieron al presidente saliente de México, Felipe Calderón, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otras organizaciones de víctimas de la ola de violencia que sacude al país. En un pequeño acto en la Ciudad de México, las víctimas repudiaron a Calderón y lo acusaron de dejar un país devastado a causa de su fallida estrategia para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. Le reclamaron que esta ofensiva, en la que sacó a miles de soldados a las calles a enfrentar a los delincuentes, no hizo sino exacerbar la violencia y disparar las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías. La denominada guerra contra el narco dejó en los seis años de gobierno de Calderón un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como cientos de miles de desplazados internos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reprochó también al presidente saliente haber menospreciado a las víctimas y a sus familias que tienen que lidiar a menudo con autoridades incompetentes, omisas o en el peor de los casos, cómplices. Mi hija fue secuestrada en el año 2004 por una banda de judiciales del Estado de México. Yo tuve que hacer las investigaciones desde un principio, no fueron producto de la investigación de las policías. Yo le di la información de quienes habían secuestrado a mi hija. Han sido ocho largos años de lucha, de tocar, de mendigar en las procuradurías que me hagan caso, que mi familia está desesperada porque ya no aguantamos la ausencia de nuestra hija, después de ocho años no ha llegado la resignación. Soy padre de Melchor Flores Hernández en esta foto, un joven performance que trabajaba en la vía pública en la ciudad de Monterrey. El 25 de febrero de 2009 fue desaparecido y están involucradas tres patrullas. He caminado mucho de día y de noche. Toqué todas las puertas habidas aquí en México y a la fecha nadie me ha hecho caso. Ya perdí la cuenta cuántas veces hemos ido a Monterrey a ver qué avances tiene en mi caso y no tengo respuesta para decir adónde está mi hijo. Entre los participantes se encontraba el sacerdote Alejandro Solalinde, que se ha convertido en un símbolo de la defensa de los inmigrantes centroamericanos que sufren múltiples abusos por parte de grupos criminales y de las propias autoridades al atravesar México para llegar a Estados Unidos. El lugar elegido para el acto fue la Estela de la Luz, un polémico monumento construido para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y que se ha visto envuelto en varios escándalos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad recordó que cuatro de sus miembros han sido asesinados e instaló en el lugar una placa en honor a uno de ellos, Nepomuceno Moreno, muerto hace exactamente un año.